Entonces, teníamos ya lo que era Monte Carlo, lo que era Marco Uche en Monte Carlo, y un vistazo general a lo que es la programación probabilística. Y ahora la idea es meter un poco las manos en la masa con esta librería en particular que es PyMC. Entonces esto actúa como una especie de tutorial en particular de PyMC, pero también les debería funcionar si quieren, por ejemplo, después pasar a otra librería como PyStand o Pyro, porque en general hay muchas cosas que son comunes. En todo siempre vamos a tener que programar un modelo generativo, ya vamos a ver lo que es, a qué me refiero con eso. Y en todas, luego tenemos, en base a ese modelo generativo, tenemos que escoger alguna manera de generar muestras a partir de él, ya con algún algoritmo de Marco Uche en Monte Carlo. O de inferencia variacional. PyMC 3, yo lo que había dicho, las ventajas, bueno, es que es completamente Python, no hay que aprender otro lenguaje como, por ejemplo, el caso de PyStand. Y la otra ventaja es que tiene de todo, o sea, tiene Marco Uche en Monte Carlo, además tiene inferencia variacional y varios otros métodos más. Entonces, es bastante completa. Pyro, que es la que vemos en el curso de aprendizaje bayesiano, va como en esa dirección. En este momento está mucho más cargada lo que es inferencia variacional, pero también de a poco va incorporando más y más samples de MCMC. Entonces, es probable que en algún minuto esta tortilla se dé vuelta, porque PyMC 3, como está basado, dije, en estas librerías que ya están un poco obsoletas, probablemente se va a estancar. No sé si hay un proyecto como para recrearlo, tal vez PyMC 4, basado en algún otro backend. Pero de momento la realidad es que si uno quiere usar solo Python y quiere tener la mayor cantidad de herramientas y diagnósticos posibles, PyMC 3 es una súper buena opción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Son básicamente las cuatro cosas que están acá. Primero, ¿cómo escribir un modelo? ¿Cómo escribir un modelo generativo para mi problema en particular? Que esto es donde más viene, donde más involucra, por supuesto, el conocimiento del problema. Ya aquí es donde tenemos que... O sea, hay una parte mecánica más de aplicación, que es cómo se escribe el modelo generativo, que son bastante sencillos. La parte más difícil siempre es cómo yo escojo los priors y ese tipo de cosas. Después viene la parte del entrenamiento en sí, que no es exactamente... Aquí le puse fitting, o sea, como de ajustar, pero no es exactamente ajuste lo que estamos haciendo. O sea, si estamos haciendo inferencias variacionales, estamos optimizando, entonces ahí hay ajuste. Si estamos haciendo máxima verosimilitud, también estamos optimizando, ahí hay ajuste. Pero en Markov Chain Monte Carlo lo que estamos haciendo en realidad es aprender estas probabilidades de transición. Y lo que estamos haciendo entonces es finalmente generar estas trazas. Entonces lo que vamos a tener son estos posteriores empíricos. No es en realidad como un ajuste propiamente tal. Entonces tal vez eso es algo que yo siento que mucha gente como que confunde, porque la gente dice, yo ocupo Markov Chain Monte Carlo para aprender este posterior, pero en realidad tú no aprendes el posterior. Lo que haces es obtener muestras que están garantizadas como que hubieran venido de ese posterior, pero no tienes el posterior, no tienes la fórmula del posterior. Entonces ahí hay una salvedad, una diferencia. Es importante no confundirse. Y una vez que yo aprendí esas probabilidades de transición, que generé mi traza, entonces ahí viene la parte más iterativa, como de, bueno, ¿es mi traza correcta? ¿Convergió mi modelo? Aquí entonces tenemos que ver cómo analizar esa convergencia, que es la parte de diagnóstico. Y finalmente, yo quiero hacer algo con este modelo. En particular, lo mínimo que quiero hacer es analizar estos posterior, pero también podría querer hacer predicciones y ese tipo de cosas. Entonces, esa es la parte cuatro, como bueno, ya definí mi modelo, tengo mis posterior, estoy seguro de que convergió bien, entonces ahora lo quiero usar para algo. Esos son los cuatro pasos. Y el primer ejemplo es este modelo de regresión lineal bayesiana, que ya vimos en la primera clase, donde tenemos, perdón, que vimos en la clase de regresión lineal, donde en la clase de regresión lineal llegamos hasta el MAP, el máximo a posteriori, y aquí lo vamos a llevar a full bayesiano, con Markov-Chain-Montecalgo. Entonces tenemos una variable independiente, que es X, y unas observaciones, que son Y, y yo parto entonces toda esta historia de un supuesto de que yo multiplico X por un cierto valor, ya está este parámetro beta, le agrego ruido, y eso es suficiente para explicar lo que yo veo en Y. Ya, entonces, los datos escalados y trasladados más un ruido de unas ciertas características, eso explica mis observaciones. Ese es mi supuesto, entonces. De ahí yo parto. Entonces, si yo digo que el ruido, por ejemplo, es normal, o sea, gaussiano, con media cero y una cierta desviación estándar, entonces significa que lo que estoy diciendo finalmente es que Y también es normal. Esa es la verosimilitud, donde Mu tiene esta forma, ya, B0 más B1X. Ahí simplemente descompuse. Podríamos imaginar que esto es como la notación matricial y aquí tenemos una notación escalar. Solamente para mostrar que en general vamos a tener este término que es como la constante y este que es como la pendiente. Y así es como lo vamos a escribir acá. Entonces, primero voy a construirme unos datos simulados. Ya tengo entonces unos ciertos parámetros reales que son los que voy a ocupar. Una constante igual a 1, una pendiente igual a 2,5, una desviación estándar, un sigma para el ruido igual a 1 y 30 muestras. Y estos son los datos a los cuales yo les quiero aprender una línea que los modele. Bueno, en este caso obviamente estoy usando exactamente los datos que o sea, estoy creando una línea y estoy sumándole ruido gaussiano. Entonces, este es un caso donde se cumple perfectamente el supuesto que yo estoy dando acá. Normalmente, este supuesto podría no cumplirse. Y ahí ustedes se tienen que acordar de qué es lo que había que hacer. Por ejemplo, estudiar los residuos. Si los residuos no son normales, ¿ya? Entonces significa que mi supuesto de que el ruido era gaussiano probablemente no esté bien o tal vez mi supuesto de que el modelo es lineal probablemente no esté bien. Y ahí tengo que iterar. Ya. ¿Cómo especifico un modelo? Entonces, con PyMC yo especifico un modelo como un contexto. Y los contextos en Python se abren con este keyword. ¿Ya? Los contextos típicamente se ocupan, por ejemplo, para escribir y leer de archivos de texto. Yo abro un contexto y abro mi archivo y después leo y después salgo de ese contexto y el archivo se cierra mágicamente. Esa es la gracia de trabajar con contextos. Entonces, aquí PyMC toma como esa misma lógica. Yo creo un contexto. La primera vez que yo creo, yo lo heredo de este pm.model yo importé arriba voy a reimportarlo solamente para para que quede más claro. Entonces, la librería PyMC3 yo la importé como pm solamente para escribir un poco menos. Es como bien usual. Y abro este contexto pm.model y le puse un nombre un nombre bien Fome. my model podría haberle puesto modelo hola mundo o alguna cosa así. Ustedes, por favor, pongan nombres más más coherentes con lo que están haciendo. Entonces, creo este contexto y dentro de este contexto yo empiezo a definir todos los elementos de mi modelo. Y los elementos de mi modelo generativo son los priors y la verosimilitud. y todos ellos en el fondo lo que son son variables aleatorias. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo crear una variable aleatoria en PyMC. Entonces, PyMC pm tiene muchas distribuciones que ya están implementadas y que yo las puedo llamar como pm. el nombre de la distribución. Y aquí estoy usando dos. La normal y la media normal. Todas las distribuciones, o sea, perdón, todas las variables aleatorias comparten un primer argumento que es el argumento que se conoce como el nombre. El nombre propio de esta variable aleatoria. Entonces, lo que va haciendo esta cosa por debajo es que va construyendo un modelo como un grafo donde cada variable aleatoria es un nodo y estos nodos se conectan entre sí según las operaciones que yo voy haciendo. Entonces, este nombre propio es el nombre del nodo y más adelante cuando yo voy a querer muestrear, voy a tomar mi modelo y voy a tener unas funciones para muestrear a partir del modelo, entonces, yo voy a tener que llamar por ejemplo beta si quiero muestrear de esta variable aleatoria. Entonces, así me hago independiente del nombre de las variables que es algo que puede cambiar. Por eso es importante el nombre propio. Entonces, las variables aleatorias tienen un nombre propio, tienen una distribución, que en este caso es normal, tienen los parámetros de la distribución, que esto por supuesto no hay receta porque para cada distribución los parámetros van a ser distintos, para una normal vas a tener muy sigma, para una poisson vas a tener la tasa, para una categórica vas a tener los coeficientes pi y así sucesivamente. Entonces, lo que sigue son la lista de parámetros y para eso lo mejor es simplemente ver la documentación o hacer PM normal, pregunta, y ahí va a estar la explicación de cuáles son los argumentos. Muy sigma. que también puede especificarse sigma o puede especificarse tau, que es uno sobre sigma. Entonces, puedes trabajar con precisiones o con varianzas. No es necesario especificar ambas. Ya, entonces, tengo especificados los parámetros y después se especifica opcionalmente un argumento que se llama shape. Y shape lo que me da, lo que dice es, lo que me dice es la dimensionalidad de esta variable aleatoria. Entonces, beta, beta, beta en realidad se fijan, no es un parámetro sino dos. ¿Ya? Entonces, esta es una variable aleatoria que yo la voy a definir con dimensionalidad dos. Shape igual dos. Si yo no dijera nada, entonces esto sería un escalar. ¿Ya? Un escalar con media cero y desviación estándar 10. Pero como dije, shape igual a dos, entonces esto es un arreglo de variables aleatorias. Sigma, en cambio, no tiene shape. Por ende, por ende, se asume que es un escalar. Pero lo que sí tiene es este otro argumento que se llama testval. Y testval sirve, por ejemplo, para, si yo quiero especificar un valor inicial. O sea, recordemos que la cadena de marco parte de algún lado. ¿Ya? Y típicamente parte de un lado que es bien malo. Entonces, cualquier información que yo le pueda dar para su inicio ayuda. Y para el valor de sigma, que recordemos sigma es el ruido, ¿Ya? Un valor inicial conservador, más grande de lo que en realidad es, pero por lo menos no es cualquier cosa, sería la desviación estándar de Y. Y por eso yo lo puse acá. Desviación estándar de Y. Ya, yo sé que este no es el valor correcto, pero es un mejor valor inicial que cualquier número aleatorio. ¿Ya? Y esto, se fijan, aquí estoy definiendo las variables aleatorias que son los priors de mis parámetros. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero el posterior, yo voy a definir la verosimilitud de Y dado beta, dado sigma y dado X. X es una variable determinística, o sea, que no tiene distribución. Epsilon, bueno, ya tenemos la distribución de epsilon, y beta también va a tener una distribución que es la que estamos definiendo aquí abajo. Entonces, para beta definimos una distribución normal, para sigma definimos una distribución media normal. Y estos son los priors de nuestros parámetros. X no tiene prior, porque es una variable que en este caso yo la estoy considerando determinista. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿pero por qué la consideraste determinista? Eso es simplemente porque no tengo ningún otro supuesto mejor que hacer. Si yo supiera que el X tiene ruido, entonces tal vez podría modelarlo. Pero de momento solo sé que Y tiene ruido. Ahora después, la segunda pregunta es, ya, ¿y el beta? ¿Por qué lo asumiste normal? De ahí viene la pregunta de en general tal como yo decido los priors. Es una pregunta bastante difícil, de hecho. Por un lado, un prior tiene que tener sentido. O sea, por ejemplo, este parámetro sigma, nosotros sabemos que tiene que ser no negativo. Ya, tiene que ser no negativo. Por ende, no le puedo poner, no sería correcto ponerle una distribución normal, porque una distribución normal va a generar sigmas que son negativos. ¿Ya? O en la práctica puede. Entonces, ahí hay como una primera noción de cómo yo escojo priors. Tienen que tener sentido con el rango en el que va a operar mi parámetro. cero. Entonces, beta, que es la pendiente, o, bueno, la pendiente y la intercepta, aquí, estos son números que pueden ser negativos o positivos. La pendiente puede ser positiva y negativa. La constante también. Entonces, una distribución normal podría ser adecuada en este caso. Ahora, ¿es la más adecuada? Bueno, esa es una pregunta que, como les dije, no es tan fácil de responder. Y viene más como de un proceso tal vez iterativo que uno tendría que hacer. Entonces, para variables que son continuas y que son independientes, entonces, normales factorizadas como lo que yo acabo de hacer es como un buen primer supuesto. Y luego, si es que si es que mi modelo yo veo que tiene algún problema, tal vez la cadena está muestreando mal, ¿ya? No está llegando a las soluciones óptimas. Entonces, ahí yo podría retroceder y tal vez una de las razones por las cuales pasa eso es porque mi prior me está dando valores que en realidad no se deberían cumplir. La idea del prior finalmente es que debería penalizar los valores que yo estoy seguro que nunca van a ocurrir. Como para beta yo no tengo nada de esa información, entonces, yo pongo una normal. Pero para sigma yo sí sé que un valor negativo jamás debería ocurrir. Entonces, yo podría usar una distribución uniforme o una distribución que esté solamente en los números positivos, ¿ya? Como esta distribución media normal. ¿Profe? Sí. ¿Y es necesario que las dos sean la misma, que las dos sean normal, el beta 0 y el beta 1? Ah, no, tampoco. No es necesario. Ah, ya. Esto es solamente una simplificación. O sea, ¿pero es necesario que sea la misma? No, no es necesario. Ah, No es necesario. Tal vez si uno, por ejemplo, si uno tuviera, ¿te acuerdas? Cuando vimos la regresión lineal y vimos el caso como conjugado y vimos que la normal era conjugada con la normal, entonces ahí como que nos tentaba poner normales porque así tenemos la conjugación, pero aquí no, aquí no es necesario. Aquí no es necesario que ambas sean normales, de hecho, ninguna, podría ser que ninguna sea normal. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces tenemos ya explicado cómo se crea una variable aleatoria con sus parámetros, su shape y su valor inicial. Bueno, como dice aquí, en realidad para la sigma se podría haber usado otra cosa como un prior gamma o cualquier otra de las distribuciones que están como acotadas, como una distribución uniforme. Bueno, y aquí está la explicación de cómo crear una distribución acotada a partir de una distribución que no es acotada. La normal no es acotada. Pero aquí estamos creando una normal que solamente puede dar valores mayores que cero con este pm.bound. Esto, de hecho, es como lo que hace esto por debajo. Ya, bueno, usemos esto y después podemos cambiarle los prior a ver cómo cambian los resultados. Recordemos igual que mientras más muestras tengamos, menos influencia van a tener los prior. Entonces los prior tienen gran influencia si tenemos pocos datos. A medida que más tenemos, podemos como relajarnos un poquito con estos prior. pero lejos lo más importante es que tenemos que tener un prior que nos asegure que los valores de beta y de sigma son realistas. Bueno, eso. Entonces yo corrí esto. Sí, sí lo corrí. Ya, entonces con esto creé este contexto que se llama myModel que tiene estas dos variables creadas. Y yo después puedo abrir ese contexto en otro bloque y seguirle agregando cosas. Entonces ahora le voy a agregar dos cosas más. Le voy a agregar el x. ¿Ya? Que el x, se fijan, es una variable que yo definí con pm.data. Esto es para especificar que este es un modelo de regresión, entonces yo este modelo lo quiero usar para predecir con distintos x. O sea, tengo x de entrenamiento pero después en el futuro voy a tener algunos x que yo quiero predecir. Entonces para para eso yo ocupo esto pm.data. Entonces creo esta variable xshare que tiene como valor actual el x de entrenamiento. ¿Ya? Pero más adelante vamos a ver cómo cambiar esto para hacer una evaluación de nuestro modelo. Luego voy a crear una variable intermedia que es una transformación simplemente es beta 0 más beta 1 por x. ¿Ya? y la razón por la cual yo la defino porque yo lo otro que podría haber hecho es esto, ¿se fijan? Podría haber escrito directamente acá. Pero la razón por la cual yo la defino de esta manera es que a mí me interesa obtener muestras de mu. Bueno, de mu y observado de ambos. Entonces si lo definiera si lo definiera así no podría para obtener muestras de mu tendría que primero samplear beta y después multiplicar x por beta más beta 1 más beta 0. Si lo hago así entonces yo después cuando pueda cuando tenga mi traza mi traza va a contener el mu. Y tal, bueno tal vez para este que es un ejemplo más simple donde la transformación es simple no es tan necesario pero en el caso general cuando yo tengo alguna variable que es una transformación y que a mí me interesa y que tal vez es media complicada y a mí me interesa tenerla como a la mano en la traza entonces mejor yo la defino con este constructo PM deterministic porque todas estas cosas que estoy definiendo el mu el y observado el beta y el sigma yo lo voy a poder acceder al final cuando este Markov Chain Monte Carlo me devuelva la traza ¿ya? voy a poder acceder a los valores que yo muestré de beta de sigma de mu y del y observado bueno de x no obviamente porque x no es muestreado ya entonces el último paso es la verosimilitud y en este caso nosotros asumimos que el ruido era normal entonces la verosimilitud es normal que tiene un nombre ¿ya? como toda variable aleatoria necesita tener un nombre está centrado en x por beta 1 más beta 0 tiene definición estandar sigma y aquí hay un argumento que es distinto ya todas las verosimilitudes a diferencia de una de una variable aleatoria común y corriente como estas que están aquí arriba para que sea verosimilitud tiene que tener observaciones tiene que tener datos asociados a ellas y esto yo se los doy a través de este argumento que se llama observe entonces en observe yo le doy el y que son los datos ¿ya? entonces eso es lo que hace que esta cosa ya no sea un prior cualquiera sino que sea una verosimilitud y lo que se entrega aquí en y puede ser un ndarray o puede ser un data frame de pandas esto está pensado también para trabajar con pandas yo aquí estoy usando ndarray de Numpy entonces yo abrí el contexto no volví a decir pm.model sino que abro el contexto que ya creé y le agrego cosas nuevas bueno y aquí simplemente yo puedo imprimir mi modelo y si se imprime bonito esto es como para para debuggear que lo que yo definí estaba bien entonces me dice beta es normal con media mu sigma 10 sigma es media normal con sigma 1 mu es esta transformación determinista y el y observado es normal entonces con eso yo ya tengo mi modelo generativo y y por qué se llama modelo generativo es porque yo primero muestreo se fijan aquí al hacer esto al hacer que la media de esta variable dependa de las otras variables aleatorias se fijan depende la la desviación estándar depende de una variable aleatoria y el mu depende de otra variable aleatoria entonces significa que que yo primero muestreo beta después muestreo sigma y después muestreo y entonces hay una como una jerarquía si se fijan y generar el y y muestrear y y griega significa que yo estoy muestreando muestreando algo que se debe que yo quiero que se parezca a los datos ya yo parto yo le doy x beta y sigma y bueno en este caso beta y sigma los estoy muestreando entonces le doy x muestreo beta muestreo sigma y con eso muestreo y y si este por supuesto si los valores de beta y de sigma me refiero a estos valores ya a los parámetros de mis priors si estos parámetros de los priors están como super alejados del valor correcto entonces los datos que yo voy a generar van a ser super malos pero lo que va a hacer la cadena de Markov es es ir moviendo estas cosas ir moviendo este mu y este sigma hasta que las cosas que yo genero se parezcan a las que estoy observando esa es la idea básicamente y como dije tanto PyMC como PyStand y también Pyro en todo siempre tienes que partir escribiendo un modelo generativo o sea un modelo que te lleve desde los priors o sea los parámetros desde los parámetros que tú quieres conocer ya que son que son los que tú defines como priors hasta los datos las observaciones y en este caso las observaciones por como nosotros definimos el modelo es y ya yo observo y y quiero aprender el modelo que la generó y eso es lo que yo programé aquí ya y ahora lo que vamos a hacer es ajustar con distintas maneras entonces PyMC tiene varias formas de ajustar o sea primero tiene el map el maximo posteriori que es lo que vimos antes después tiene maquinaria de hacer inferencia variacional y después tiene MCMC entonces cada una te da algo un poquito más sofisticado que el anterior el map solamente te da la moda del posterior inferencia variacional te da un posterior aproximado no es asintóticamente exacto cambio de MCMC es el que te da el resultado más exacto pero también hay un orden creciente de complejidad map es sumamente rápido BI es un poco más lento y MCMC es mucho más lento que los anteriores dos entonces ¿cómo hago una estimación con maximo posteriori? nuevamente abro mi contexto y tiene una función que se llama pm.findmap y si yo la abro dentro de mi contexto modelo entonces va a encontrar el map para este modelo entonces corro esto y ahí está me dice el logaritmo el logaritmo de la verosimilitud el gradiente y me da todos los estimadores de máxima verosimilitud en este caso los que me interesan son beta sigma bueno y aquí hay unos este sigma en realidad este es el logaritmo de sigma si se fijan pi MC para convertir tenemos esta variable que es sigma que es no negativa y lo que hacen en realidad por debajo optimizaron el logaritmo de sigma que es una variable que no es acotada entonces es más fácil de optimizar entonces después simplemente le aplico el exponencial y obtiene sigma y además tengo mu también porque yo lo definí como una variable determinista entonces directamente tengo mu y eso de hecho yo lo podría dibujar esto debería ser la data ahí está mejor y esto debería ser la predicción no tensor variable has no length tengo que decir map estimate y esto es un diccionario move ahí ahí tengo el estimador de máxima verosimilitud de mi recta que obviamente el estimador de máxima verosimilitud que es la moda del posterior no es una distribución porque es solo la moda entonces tengo un estimador puntual voy a poner de otro color para que se note un poco más ahí línea negra entonces tengo los datos azules y la línea negra y la promesa de MCMC es que yo no voy a tener solamente esta línea que es la línea más probable sino que voy a tener la distribución de todas las líneas ya que ajustan estos datos y así me va a dar una noción de qué tan bien ajustado qué tan incierto es mi modelo ya entonces esto era el mapa que se fijan fue bastante rápido y sencillo MCMC toda la maquinaria de MCMC está en una función que se llama pm.sample o pm.muestreo entonces aquí vamos a revisar como los argumentos más importantes primero Dross que me dice cuántas muestras yo saco de la cadena este es el largo de la traza entonces y como dije mientras más mejor finalmente la garantía de la cadena de Markov es que en un tiempo largo va a converger su distribución estacionaria a la distribución que nosotros queremos entonces lo largo del tiempo es esta variable entonces esto significa que es una traza de largo 500 eso en general es una traza más o menos corta Step es el algoritmo que yo voy a usar para seleccionar las propuestas que puede ser Metropolis por ejemplo puede ser GIF Sampling puede ser Nudes que es un tipo de algoritmo hamiltoniano o puedo dejarlo por defecto si yo lo dejo por defecto entonces la función pm.sample va a escoger va a escoger algoritmos dependiendo de las variables que yo le di entonces para variables continuas tiene un cierto sampleador por defecto para variables categóricas tiene otro para variables binarias tiene otro y así sucesivamente entonces yo tengo la opción de dejar que el algoritmo decida por mí tengo la opción de forzar el uso de alguno de ellos y de hecho yo también si quiero puedo darle un algoritmo distinto a cada parámetro ¿ya? ya bueno y aquí está el comentario de que Nudes es la opción por defecto para los parámetros que son continuos entonces nosotros definimos sigma definimos definimos beta 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 es normal es continuo sigma es como semicontinuo porque está a partir de cero pero su logaritmo es continuo entonces puede entrenarse con Nudes si hubiera algún parámetro que es discreto entonces se usaría metrópolis ya entonces ese era el algoritmo después está la inicialización como dije eso es extremadamente importante si la cadena parte de un lugar que no es muy bueno entonces probablemente en 500 pasos no va a llegar a ningún lugar bueno entonces es importante la inicialización y la inicialización tiene varias opciones una opción es por ejemplo partir desde el map ya yo puedo hacer eso dándole aquí como argumento en start yo le puedo dar la solución esta solución que está acá esta start igual map estimate eso significa partir desde el map yo le podría pedir también como estoy haciendo acá partir con una solución de inferencia aproximada esto también es bien típico como que yo primero calculo el map eso lo ocupo para inicializar mi inferencia variacional y la inferencia variacional la ocupo para inicializar mi cadena de marco y así la cadena de marco no parte de cualquier lado y necesito en general muchas menos muestras entonces esto tiene que ver con la inicialización qué tipo de algoritmo ocupo y cuántos pasos los voy a dar de mi algoritmo vamos a mostrarlo con el ejemplo aquí después yo puedo escoger cuántas cadenas yo no necesariamente entreno una cadena de marco por parámetro puedo entrenar más de una y de hecho eso es muy recomendable porque si yo tengo varias cadenas y todas llegan al mismo lugar entonces me da bastante seguridad de que la solución a la que llegué es buena que todas convergieron al mismo lugar bueno cores es el número de núcleos usualmente conviene poner tantos núcleos como cadenas yo use y finalmente tune es un parámetro que también es importante porque tune se refiere cuando dije que la traza va a ser de largo 500 en realidad mentí porque la traza no va a ser de largo 500 va a ser de 500 más 500 ya o sea el sampleador va a hacer 500 muestras y después 500 muestras más pero las primeras 500 las va a botar a la basura ya esto es lo que hace esta variable tune es porque es sabido que las primeras muestras que genera la cadena de marcov son malas y esas primeras muestras usualmente se descartan se llaman usualmente las muestras de burn in las muestras quemadas entonces yo usualmente quemo una cierta cantidad de variables perdón de épocas por decirlo así o de pasos entonces yo voy a tener una traza de 500 pero en realidad hay 500 pasos anteriores a estos que yo los bote a la basura porque los considero malos por haber estado cerca de la inicialización ya esos son todos los parámetros sensibles ahora veamos algunos ejemplos vamos ¿profe? ¿sí? ¿tengo dudas respecto a si hay como alguna recomendación para la elección de la cantidad de cadenas? mientras más grande tu computador más cadenas mientras no se queme todo bien sí o sea ya hay estadísticos que vamos a ver de convergencia que ya con dos cadenas los puedes calcular pero que con una no entonces como mínimo yo te recomendaría dos cadenas obviamente si tienes cuatro cadenas entonces verificar la convergencia es como mucho más evidente ya más de cuatro cadenas en la práctica no le veo mucha ganancia eso sí empieza a ser como retornos disminuidos por decirlo así entonces como mínimo dos y bueno y si tienes un computador muy grande dale más de cuatro pero si no mejor no ya bueno después tal vez la otra pregunta que también es importante es cuántas draws cuántas muestras y ahí lamentablemente no hay una respuesta definitiva porque dependiendo del algoritmo que yo ocupe voy a necesitar aumentar o disminuir esto entonces si ocupo metrópolis voy a necesitar muchas más que si necesito que si ocupo nudes nudes se demora menos pero cada época es mucho más pesada entonces ahí hay como un trade off y si el número es correcto o no eso solamente lo puedo decidir viendo los diagnósticos que ya lo vamos a ver entonces hagamos una primera traza vamos a hacer 2000 muestras y vamos a partir desde la solución del mapa y eso fue todo ¿por qué? ah mira por defecto como no especifique nada se amplió cuatro cadenas porque este computador tiene cuatro núcleos entonces probablemente hizo cuatro cadenas en cuatro núcleos exacto entonces por defecto si no le especifico nada va a ser tantas cadenas como núcleos tengas así que si estás haciendo MCMC y al mismo tiempo quieres no sé ver un video en YouTube ten cuidado porque esta cosa es hambrienta y te va a comer todos los recursos ya entonces NUTS dice se aplicó para sigma y para beta ¿cuál es lo esperable? porque son en realidad los únicos parámetros que tiene el prior y los cuales yo quiero yo quiero aprender y se generaron 10.000 porque es ¿por qué? ah, porque TUN TUN por defecto si yo no lo especifico tiene este valor de 500 entonces cada cadena generó 2.000 más 500 o sea 2.500 y como son cuatro cadenas en total generé 10.000 ya por eso dice 10.000 ahora que entendimos eso obviamente una cosa que queremos ver es empezar a diagnosticar ¿y cómo podemos diagnosticar? la primera forma es tomar la traza y estudiarla vamos a tomar la traza y vamos a ver la traza de beta y de sigma entonces para eso hay una función que se llama pm.traceplot y así es como se ve aquí en la derecha es como se ve la traza y aquí estamos viendo le puse combine significa que me va a dar las trazas de todas las cadenas de las cuatro cadenas entonces los colores distintos son son cada una de las cadenas y la traza es básicamente los valores que tiene mi 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 cadena de marcó entonces recuerden que para beta y para sigma yo tengo cada uno una cadena de marcó entonces tengo un beta después tengo otro después tengo otro después tengo otro y todo eso es lo que se llama la traza de beta y beta en este caso son dos variables porque tienen shape igual a dos sigma en cambio es una variable porque tenía no tenía shape entonces es un escalar ahora como yo veo esto que está aquí a la a la izquierda fijan aquí tengo la traza y aquí a la izquierda me sale mi posterior todo bonito pero ¿de a dónde sale esto? esto es básicamente tomar la traza ¿ya? y como aplastarla hacia la izquierda considerar todos estos valores como si hubieran sido generados de la distribución y hacer un KDE ¿nosotros se acuerdan cuando vimos inferencia no paramétrica vimos no antes de inferencia no paramétrica cuando vimos modelamiento no paramétrico vimos el histograma y vimos KDE ¿ya? entonces lo que está aquí a la izquierda es un KDE o sea un estimador un modelo no paramétrico de esta distribución beta ¿ya? que se construyó a partir de estas muestras entonces yo tomé todas las muestras de la traza y encontré estos dos posterior ya tiene dos tiene dos modas cada una una asociada al beta 0 y otra asociada al beta 1 y yo los prior ¿se acuerdan? los prior eran normales con median 0 y desviación estándar 10 pero los posterior si bien tienen como una cierta forma de normal obviamente están ubicados en otro lado porque se movieron ¿ya? y por otro lado sigma que era una media normal en realidad el posterior no tiene una forma de media normal ¿se fijan que tiene como una como una cola más pesada que la otra? de hecho tiene una forma un poquito más como de gama entonces si bien el prior que yo puse es una media normal el posterior que me resulta viendo la forma estudiando la forma y conociendo las distribuciones que existen pareciera que un mejor un mejor prior hubiera sido una gama y si se acuerdan en el caso de la regresión de perdón del el caso conjugado cuando no sabías sigma y no sabías mu era era normal para mu y y gama para sigma ¿se acuerdan de eso? ¿no? cuando vimos los conjugados como al principio cuando empezamos el semestre así que esto simplemente me está me está diciendo que el posterior es una gama tal como como debería haber sido siempre incluso a pesar de que yo le di un prior que era distinto que era el prior media normal veamos como cambia veamos como cambia si yo ocupo otro método usemos metrópolis metrópolis para mostrarles la diferencia ya metrópolis ¿terminó metrópolis? vamos a ver las cadenas entonces las cadenas se fijan son un poco distintas vamos a acercarnos un poquito si recuerdan de cuando les expliqué cómo funcionaba metrópolis metrópolis propone un paso y si no le gusta se queda con el anterior ¿se acuerdan? y aquí podemos ver que a diferencia de NUTS que como que todos los pasos eran aceptados aquí hay hartos pasos que no están siendo aceptados por eso se ve de repente como esas líneas horizontales medias largas encuentro una solución y me quedo ahí y me demoro en encontrar una mejor y así sucesivamente pero eso tiene esa forma esa forma tan típica como súper cuadrada y por eso también es que yo decía que metrópolis en general para tener una traza tan bonita como la de NUTS para parámetros continuos necesita muchas más iteraciones de hecho el sampler mismo ya me lo dijo aquí me dio una advertencia me dijo el número efectivo de muestras es menor a 10% ¿qué significa eso? cuando yo muestreo de la cadena de Marcot la cadena de Marcot me da una muestra nueva una muestra nueva de la traza pero si pasa como lo que está pasando aquí en Metrópolis que en realidad la muestra nueva es mala y la tengo que tirar a la basura y me quedo con la que tenía entonces en realidad yo pedí se fijan 10.000 pero en realidad no voy a tener 10.000 porque la mayoría son iguales ¿ya? entonces todos los que cuando es un parámetro se queda igual que en su iteración anterior por mucho tiempo entonces en realidad como si yo hubiera visto un solo valor y a eso se refiere este número efectivo de muestras esta es una métrica bastante útil para ver si la cadena está muestreando bien o si ha muestreado lo suficiente más bien más para entenderlo así si la cadena me dice que el número efectivo de muestras es bajo entonces significa que yo debería extender mucho más la cadena porque mi cadena no es muy eficiente ya está generando muchas veces la misma cosa finalmente yo igual necesito que los elementos de la traza sean diversos sean distintos si son todos iguales entonces mis posteriores van a verse medio medio mal de hecho aquí ya se nota que estos no son tan normales como y este tampoco se ve tan en gama como como en el caso anterior ahora si yo aumentara esto le voy a poner otro cero más por decirlo así total metrópolis no es tan no es tan pesado entonces ahora voy a tener una traza mucho más larga sigue teniendo obviamente sigo teniendo el problema que tenía antes porque si no cambié nada en el algoritmo del paso voy a seguir teniendo este problema del número efectivo de muestras pero lo voy como a suplir generando más muestras y ahí está entonces esta cadena de metrópolis como más larga se parece como a la de NUTS más corta no sé si se entendió eso o los enredé alguien tiene alguna duda yo profe esto si yo tengo si me pasa lo que sale ahí que el número de muestras efectiva es menor eso significa que estoy haciendo trabajo innecesario exacto significa que que es como voy a volver a hacer zoom aquí tendré que hacer mucho más zoom significa que no estás siendo muy variado en tu generación de las muestras entonces diste un montón de pasos pero en realidad no generaste nada nuevo así que tal como tú dices estás haciendo como trabajo de más y si tú tuvieras ¿tiene algún efecto negativo así como en el comportamiento del modelo? no no es negativo per se porque si tú aumentas el número de muestras igual vas a poder en algún minuto tener una cierta cantidad de muestras decente para tener un posterior correcto pero si tu cadena es poco eficiente vas a tener que muestrear mucho más que si tuvieras una cadena eficiente entonces lo negativo es que vas a tener que esperar más eso es básicamente gracias Nudes en cambio como vimos solamente con 2000 ya tenía un resultado bastante más decente y de hecho lo que no hicimos con Nudes fue acercarnos un poco acá se fijan que Nudes como casi no rechaza todo lo que genera es bueno cuando la cadena la traza se ve así como ruido como bien variado entonces eso es una buena cadena una buena traza ya sigamos bueno ¿qué más podemos hacer? aquí tenemos entonces los posteriores son marginalizados o sea el posterior de beta y el posterior de sigma pero también es interesante estudiar el posterior conjunto ¿ya? el posterior de beta sigma de todos los parámetros y eso lo vamos a ver a continuación bueno aquí hay otra función para ver solamente la parte izquierda de la traza con algunas métricas los intervalos de confianza la media ¿ya? para beta y para sigma y si yo quiero ver el posterior bueno hay una librería que se llama corner plot que la vimos en simulación pero aquí como vimos algo de pandas les muestro también que se puede convertir la traza en un data frame ¿ya? y luego ese data frame yo tengo esta función en pandas que se llama plotting scatter matrix entonces yo saqué los parámetros beta beta 0 beta 1 y sigma de mi de mi data frame y con esto puedo dibujar la distribución conjunta entonces lo que está al medio bueno primero esta cosa es simétrica obviamente lo que está al medio son estos posteriores que están acá los posteriores marginales y así además puedo estudiar el posterior de beta 0 con beta 1 de beta 0 con sigma y de beta 1 con sigma ¿ya? y aquí puedo ver de hecho por ejemplo que esta nube de puntos tiene una cierta inclinación entonces está hay correlación entre beta 0 y beta 1 a pesar de que yo en mi prior eso no lo modelé yo los modelé como independientes pero el posterior se dio cuenta de que hay correlación lo mismo sigma y beta hay una especie de correlación también sigma y beta 0 como que parte chiquitito y después empieza como a engordar a medida que que aumenta en sigma entonces así puedo estudiar todo tipo de correlaciones que hay en mi modelo otra manera de hacer diagnósticos esta es una viendo las trazas pero otras maneras de hacer diagnóstico es usando este parámetro que se llama el r gorro r hat que lo puedo ver fácilmente con esta función que se llama summary de pyMC que me da para todos los parámetros la media la desviación estándar el intervalo de confianza el número efectivo de muestras que ojalá fuera tan grande como muestras tiene la cadena nunca va a ser así pero ojalá fuera tan grande como muestras tiene la cadena y finalmente el r gorro y el r gorro si es cercano a uno estamos bien lo que hace el r gorro es calcular comparar la varianza que hay en cada cadena con las varianzas entre una cadena y otra este es un argumento que no se puede calcular si yo tengo solo una cadena necesito más de una y si es cercano a uno significa que todas las cadenas llegaron a una solución similar y que por ende eso es indicativo de que no es suficiente pero es necesario para decir que convergimos el último criterio que se puede ver es chuta no lo tengo aquí pero otra manera de ver es viendo la función de autocorrelación ¿cómo no lo tengo aquí? ahora lo tengo más abajo yo puedo ver la autocorrelación de esta traza esta traza yo la puedo considerar como una serie de tiempo y si su autocorrelación es baja ya es cercana a cero entonces significa que el modelo convergió porque significa que está generando muestras que son independientes si la correlación es alta entonces significa que estamos mal todavía porque hay demasiada dependencia ya mis muestras no son muy efectivas entonces eso se es con la autocorrelación que creo que está un poquito más abajo ya vamos a llegar lo último que quería mostrarles de la regresión lineal era cómo predecir cómo usar este modelo ya bayesiano para hacer predicción y eso se hace con esto con el posterior predictivo o sea yo quiero predecir digamos que ya tengo mis datos de entrenamiento ya aprendí el posterior aprendí p de teta dado d y ahora yo lo que quiero es predecir p de i dado x donde y es una es lo que yo quiero predecir yo quiero predecir el y para un nuevo ejemplo x me acaba de llegar entonces yo quiero la probabilidad de y dado este nuevo x y dado todo el conjunto de datos que yo observé anteriormente obviamente quiero hacer una predicción pero utilizando esa información del conjunto de datos y eso lo puedo hacer resolviendo esta integral y la parte difícil de esta integral es este posterior que ya lo tengo ya en realidad bueno no lo tengo lo que tengo son muestras pero recordemos que si yo tengo muestras si yo puedo muestrear de esto entonces esta integral es pan comido porque la estimo por Montecarlo yo tengo esta función tengo muestras generadas de esto entonces lo único que tengo que hacer es evaluar sumar y dividir por la cantidad de muestras que tengo fin de la historia entonces estimar este posterior predictivo no es difícil y así lo puedo hacer con PyMC digamos que tengo todos estos nuevos datos de test ya mil datos de test entonces abro el contexto a mi modelo la variable x que yo había seleccionado antes para contener mis datos la cambio le cambio el valor ahora voy a usar x test y con eso uso después la función sample posterior predictive que lo que hace es generar las muestras de esta cosa y le tengo que dar la traza le tengo que dar cuántas muestras yo quiero generar y las variables que yo quiero generar y en este caso yo quiero generar las predicciones así que me interesa mu y me interesa mu sin el ruido gaussiano incorporado así que por eso quiero mu y no necesariamente estoy tan interesado en esto de hecho podemos ver cómo cambia uno con el otro entonces genero el posterior predictivo no demora nada y esto es el posterior predictivo es un diccionario entonces aquí estoy dibujando todas las líneas todos los mu de este posterior predictivo son 50 ya son todas esas que están ahí solamente para que tengan referencia si yo dibujara yops entonces voy a ver esto porque yops es mu más el ruido en realidad yo no quiero eso quiero mu por eso estoy usando mu y aquí estoy mostrando los cuantiles 5 y 95 de estos mu entonces tengo los datos los puntos negros tengo el map que es la línea celeste que está al medio y los cuantiles entre 5 y 95 que es esta área celeste que está por arriba y por abajo del map entonces yo sé donde el modelo tiene más incerteza y que se fijan justamente es aquí donde tengo menos observaciones o sea donde hay más observaciones que es acá el modelo la incerteza del modelo baja un poco entonces eso es interesante notarlo ya vamos a ir un poquito más rápido para que no terminemos tan tarde el segundo ejemplo es una mezcla de gaussianas es una mezcla simple una mezcla en una dimensión voy a achicar un poco esta figura para que se vea mejor ahí entonces tengo datos producidos por esta mezcla de dos gaussianas ya aquí estoy mostrando el histograma de los datos y yo quiero aprender entonces un modelo de dos gaussianas para hacer clustering y lo quiero aprender con MCMC entonces para eso yo tengo que escribir un modelo bayesiano significa que tengo que escoger prior para mu para sigma o sea el centro de cada gaussiana el ancho de cada gaussiana y pi que es el peso o concentración de cada gaussiana y voy a usar Dirichlet para pi igual como cuando hicimos GMM en la clase de mezcla cuando hicimos el GMM bayesiano y hablamos un poco de Dirichlet entonces voy a usar Dirichlet para pi voy a usar uniforme para las definiciones estándar voy a usar normal para los centros y voy a usar una distribución categórica para z donde z en este caso es para cada dato cero si es que pertenezco a esta de aquí y uno si pertenezco a esta de acá ahora si se acuerdan la mezcla de gaussianas es un problema que tiene sus peculiaridades por ejemplo las singularidades que pasa si yo aprendo que mi clúster tiene un solo dato entonces su sigma se va a hacer cero y todo va a explotar porque me va a dar puros none entonces es necesario hacer algunos algunos arreglines por ejemplo este ya estoy usando una función una función que se llama pm.potential que sirve es como para crear para crear una condición en mi modelo y en este caso estoy creando una condición que me dice que va a crear un prior perdón que va a sumarle un menos infinito a mi verosimilitud si es que alguno de estos alguno de estos clúster tiene concentración menor a cero uno o sea yo estoy imponiendo que los clúster como mínimo para que sea clúster tiene que tener un 10% del total de los datos si no para mí no es clúster y así me evito los clúster minúsculos ya que podrían provocar una singularidad y eso lo hago con pm.potential después hay otra singularidad que se fijan que sea por ejemplo si este es el clúster cero y este es el uno o si este es el uno y este es el cero el resultado es el mismo entonces mi cadena podría quedar como alternando saltando de una solución a otra sin nunca converger lo cual es súper malo entonces estoy creando también otro potencial que es para que la media de una de las gaussianas siempre esté a la izquierda de la otra entonces estoy diciendo que el clúster cero siempre va a ser el de la izquierda y el clúster uno siempre va a ser el de la derecha y esto por supuesto es un problema porque no escala muy bien a dimensiones más grandes y a más clusters se vuelve como medio engorroso ya entonces tengo las medias las deviaciones estándar y los zetas y además los pi y finalmente mi verosimilitud voy a decir que mis observaciones los datos que yo observo tienen una verosimilitud normal ya fueron generados fueron generados con una cierta media con una cierta desviación estándar eso es lo que voy a hacer aquí estoy escribiendo como la verosimilitud completa del modelo la completamente observada porque estoy asumiendo que tengo z bueno aquí hay una explicación más en detalle de lo que es el deterministic y el potential y aquí les quería mostrar un ejemplo de cómo yo puedo usar distintos algoritmos de propuesta entonces para p para la desviación estándar y para los centros voy a usar metrópolis y para para la variable que es zeta que es una variable categórica voy a usar un sample que es específicamente diseñado para eso que se llama categorical Gibbs metrópolis y de hecho podría ir un paso más allá y decir step 3 igual pm nudes bars igual centers los centros son no están son variables que son continuas entonces yo podría usar nudes ya y veamos si esto funciona entonces dos núcleos dos cadenas mil muestras para tirar a la basura y cuatro mil muestras para samplear y tres samplers distintos y no ocurre bloquearla ahí sí esto se va a demorar un poquito más pero tampoco tanto un minuto un minuto y son ¿cuántos datos cree? 200 datos nomás entonces son pocos datos así que imagínense cómo es para más hay que tener su poco de paciencia bueno todas las cosas que tienen que ver con muestrear grandes números y con el teorema central del límite hay que tener paciencia y aquí aquí tengo aquí voy a mostrar las funciones de la autocorrelación ya la autocorrelación de las trazas la autocorrelación recordemos que que es básicamente una medida de qué tan qué tanto se repite a sí misma la la traza o la serie de tiempo que yo le estoy calculando la autocorrelación si cada muestra de la serie de tiempo es independiente de sí misma yo debería tener una autocorrelación que tiende a cero muy rápido ¿qué me dice? me dice que la la probabilidad de aceptación no se está de acuerdo al target es 0.9 y debería ser más cercano a 0.8 entonces me dice que debería intentar incrementar el tuning y que el número efectivo de muestras es menor a 10% por algunos parámetros entonces siempre hay que estar atento como a estos warnings ahí veamos cómo están las trazas a ver si me dio algo coherente ya tengo mu tengo sigma entonces tengo un clúster con un mu cercano o sea un centro cercano a menos 1.5 y el otro cercano a 2 un clúster que tiene una dirección estándar un poco más grande que el otro y uno tiene como 0.35% de los datos y el otro tiene como 0.65% más o menos entonces ahí están los posterior y las trazas los valores de los centros de S, de S y P todos tienen un RHAT más o menos bueno y las funciones de autocorrelación y ahí está la autocorrelación voy a agrandar un poco esto para que se vea mejor entonces la autocorrelación yo busco idealmente que esto baje a 0 y que baje a 0 rápido entonces fijan muchas de las cadenas se demoran harto en bajar a 0 por eso es que esta cosa me dijo al tiro tú deberías descartar más muestras tu tiempo de tune o de burn in fue muy breve entonces el principio de la cadena me está diciendo o me está acusando que no es muy bueno lo cual bueno está reflejado aquí en la función de autocorrelación pero en general todas convergen a un valor cercano a 0 después de un rato así que sí podríamos decir que tal vez faltaron faltaron algunas más de muestras y más tiempo de de burn in y por último otra cosa que también podemos hacer son los posterior predictive checks que es lo mismo que vimos para el caso de la regresión lineal entonces este es el modelo que aprendió mi Markov Chain Monte Carlo o sea estoy dibujando como el modelo promedio que es la línea gruesa oscura y después el modelo cada uno de los modelos que vienen de muestrear de este posterior que son las líneas negras más claritas ¿ya? entonces este es el modelo que aprendió que se ve bastante decente que es una se ve como una buena mezcla de ambas gaussianas ¿y cómo hice esto? bueno con la misma función que usé antes el posterior predictivo le doy la traza le di el modelo muchas de las funciones tú puedes abrir el contexto y llamarlas sin necesitar especificar el modelo y también tienen la opción de especificar el modelo como directamente como lo estoy haciendo acá así que lamento estoy como mezclando mezclando notaciones que es ordenado entonces estoy creando muestras de este posterior y después usando KDE en cada una de ellas y eso es lo que me da estas líneas que están aquí bueno después hay otro ejemplo más pero yo creo que este lo vamos a dejar para que ustedes lo revisen que es un ejemplo de regresión logística ¿ya? con el dataset de Iris regresión logística para el el conjunto de datos Iris entonces ustedes pueden revisar la implementación yo solamente les voy a mostrar el resultado en este caso lo estoy resolviendo no con MCMC sino con inferencia variacional para que vean también cómo se ocupa ya este creo que era sí ya entonces yo tengo ups hay una variable que se me olvidó definir ya pero yo tengo entonces aquí yo hice una representación en PCA de dos dimensiones del conjunto Iris por eso lo puedo visualizar como una figura y por un lado tengo la predicción de mi modelo que es esto de aquí este es un modelo de regresión logística o sea que tiene una salida una salida que es categórica entonces aquí estoy aquí estoy viendo como el pegorro ya de la clase 1 que son la clase de las X y aquí estoy viendo la desviación estándar de esa distribución que me dice a mí cuáles son los ejemplos que están como más inciertamente clasificados entonces los de la izquierda son todos los que son mientras más azul significa que más se clasifica como la clase la primera clase que creo que era cetosa en cambio en el de la derecha mientras más azul lo que me está diciendo es que el clasificador está más el regresor logístico tiene más confusión respecto a su clase entonces estos dos ejemplos son los ejemplos que tienen mayor confusión después los que están como más en celestito aquí tienen menos confusión y eso también debería funcionar para las otras pero creo que hay una variable que está mal definida por ahí pero bueno eso no sé si hay alguna duda de de PyMC de Markov Chain de lo que vimos de los diagnósticos cualquier cosa antes de que vayamos cerrando la clase quizás repasar cómo guiarse con los warnings ya buena sí buena pregunta los típicos warnings van a ser a ver dónde está esta cosa va a ser por ejemplo este el del número de muestras efectivas si el número de muestras efectivas es bajo básicamente significa que tu cadena no está muestreando eficientemente entonces ¿qué podrías hacer? si tus parámetros son continuos entonces podrías usar un un algoritmo un poquito más más eficiente como por ejemplo NUTS si no entonces está está medio mal y lo único que vas a poder hacer es simplemente aumentar la cantidad de muestras que generas por supuesto eso no va a solucionar el problema pero al menos vas a tener un poquito más de diversidad en el caso de Metrópolis el número efectivo de muestras se puede calibrar un poco Metrópolis vamos a la documentación Metrópolis tiene la distribución de propuestas tú la puedes especificar típicamente es una normal y tiene el sigma de esa normal entonces si tú si muchas de tus propuestas están resultando malas y están siendo rechazadas significa que tú podrías usar tal vez una distribución un poquito más conservadora bueno en realidad habría que estar seguro de si el problema es que ¿cuál es el problema? si el problema es que estás rechazando mucho y por eso te estás quedando corto entonces podrías usar una propuesta un poquito más conservadora saltos no tan largos o sea un escalamiento un poco más pequeño si la cadena tiene bajo número de muestras efectivo porque estás ampliando muy lento entonces es como al revés tendrías que escalar un poco más ese número ¿ya? esta por ejemplo es la cadena que habíamos visto antes con Metropolis ¿en cuál estoy usando Metropolis? ¿en qué? en P si es este el escenario donde tienes valores que se están quedando como pegados en la horizontal entonces tal vez deberías reducir un poco ese escalamiento para que las propuestas sean más conservadoras si estás viendo en cambio que la cadena va subiendo lentamente que no converge a un valor entonces habría que aumentar ese escalamiento entonces el número efectivo de muestras lo que te tienes que llevar para la casa con ese mensaje es mi sampler tiene problemas y y tú y tú puedes solucionarlo de dos maneras usas otro sampler o calibras un poco el que ya tienes si puedes usar uno más moderno como Nudes bien si no entonces se tendría que calibrar un poquito Metropolis y si y si no quieres darte la lata de calibrar Metropolis entonces muestrea por más tiempo y finalmente igual vas a vas a tener un buen posterior porque el 10% de una cadena muy muy larga igual es grande esa sería como la lección cuando otro diagnóstico que de hecho aquí no nos apareció que usualmente dice aquí dice de hecho dice cero divergencias a veces una cadena una cadena hace lo que se llama una divergencia que tiene un valor y de repente se va un valor súper escapado porque encontró de repente porque tal vez el problema tiene muchas modas y está como saltando entre las modas y eso se llama divergencias y usualmente eso tiene que ver con un problema en el modelo ya no necesariamente un problema del sampler puede que haya tal vez un prior que no esté bien que no esté bien definido que no sea adecuado ya que este está dando resultados menos inválidos y por eso vas a tener divergencias así que eso sería en el caso de las divergencias estudiar el modelo en el caso del número efectivo de muestras estudiar el sampler y en el caso de la probabilidad de aceptación también es estudiar el sampler de hecho aquí te está diciendo dos cosas el problema es que como usamos muchos samplers no sabemos cuál es cuál porque uno te dice que el número efectivo de muestras es menor de 10% podría apostar que es metrópolis y el otro te dice que la probabilidad de aceptación es muy alta que me tinca que debe ser nudes porque la idea es tampoco aceptarlo todo hay que tenerme sur en esta vida eso eso con el tema de estos warnings y bueno siempre hay que tomarlos hay que leerlos estudiarlos pero además hacer los diagnósticos y mirar estas trazas para poder interpretarlos bien eso alguna otra consultilla no por acá ya entonces voy a detener la grabación